Damos inicio a la conferencia de prensa de Javier Gandolfi, el técnico de Talleres, la 1913. Hola Javier, buenas noches, Emilia de 1913. En primer lugar, felicitaciones por el triunfo, un partido con muchas de vueltas, en particular creo que Talleres merecía ganarlo. ¿Cómo viviste la dinámica del equipo y qué sensaciones te dejo su triunfo? Por otro lado, ¿cómo se preparan para la Copa? Teniendo que dejar tan pocos días frente a un rival como Chacarita. Y si existe la posibilidad, en este partido de Copa Argentina, de contar con la titularidad de Alan Aguerre, y si nos podemos sorprender quizás con la titularidad de la OEM2. Gracias. Buenas noches. Bueno, arranco con el partido, contento. La verdad es que, una vez más, con un volumen de juego alto. Primero tiempo creando, creo que tres, cuatro situaciones claras para aumentar el marcador, donde no es uno fino o situaciones del rival que no nos dejaron convertir. Y en el segundo tiempo, creo que sí, que fue un poco más de ida y vuelta, pero golpeamos en los momentos justos, y creo que también somos justos ganadores. Hoy ya tenemos pensado trabajar para el partido de Copa, por eso mañana regresando vamos a comenzar a preparar ese partido, y seguramente se van a ir a enterarnos del posible equipo. Pero todos tienen posibilidad, y la realidad es que sí, pueden ingresar jugadores, que no vienen en minutos por el momento. Gabriel, ¿cómo te va? Gracias, Sánchez, ¿cómo estás? El partido, vos lo dijiste, creo que hubo un justo ganador, pero hubo circunstancias que ya pasaron, como el gol sobre el final de Tigre, cuando tal vez había tenido cuatro situaciones muy claras, que seguramente, hablando de lo que hay que corregir, por ahí no se transmite el partido, que era partido, pasó con la defensa, pasó con el mismo Belgrano, seguramente ese es un punto, pero tal vez el mérito del equipo, cuando circunstanse el juego, cuando le anulan al ecuatoriano el segundo gol, que cualquier otro equipo ya se empieza a acomodar con el empate, y creo que el mérito justamente fue de no dejar de buscar victoria, y creo que eso más fríamente lo van a poder analizar, y creo que ayer hoy demostró que está para pelear lo que hiciera, en mi punto de vista. No espero, lo corrijo en el momento, y en el entretiempo se habló, y eso es manejo de momentos del partido. Bueno, por ahí, en ese final del primer tiempo, lo tendríamos que habernos dejado distinto, y lo bueno es que el primer tiempo, a mi entender, y el grupo, entendió muy bien el juego. Entonces, en el segundo tiempo, la ventaja que tenemos es por eso. Así que todo lo negativo que pudo haber sido el empate, en un momento, nos afectó, y nos hizo mucho más fuertes para el segundo tiempo. No sé cómo viste, bueno, hiciste los cambios por un motivo, y te dieron resultados, pero hoy Valorio creo que volvió a ser el Valorio de siempre, pero no sé cómo lo viste. Este es parejito el equipo, en realidad, muy parejo, muy parejo, y a los que ingresaron, la realidad es que les dije, que tenían que definir el partido, porque necesitaban unas piernas frescas, y claridad mental, y los que ingresaron lo hicieron a la perfección. Es lo que hablo día a día. La competencia interna está muy fina. Para mí es muy difícil tomar decisiones, obviamente que estoy en el lugar para tomarlas, pero hoy quedó demostrado que tanto el once como los que ingresan tienen la capacidad para resolver distintas situaciones del partido. Y hoy, por lo que te traes, quedó en nuestra... Javier, Gustavo Franco, para Radio Valle de Córdoba. Primero que nada, felicitaciones por el triunfo y por el equipo con juegas emocional. ¿Tienes que preguntar por Cata, si hay alguna manera sobre la elección, que salió de la elección? Cata sintió una sobrecarga, y muy bien que vivió el cambio, para no arriesgar, y seguramente mañana le revisarán los estudios para quedarnos tranquilos, así que bueno, tenemos que tratar de llegar a esta recta final con el plantel completo y creo que estamos muy cerca de lograrlo, así que tratamos de cuidar a todos los jugadores. Javier, Gustavo Gutiérrez de Cadena 3, ¿cómo te va? Primero decente que siempre fue más, a poner una cuestión de contundencia, no contra el partido, que se le dio al final, que uno puede ver distinto, Hugo Gusto, de lo que hablabas en la semana, la sana competencia que también te permite, pero siempre fue más, creo que manejaron todo el partido. Sí, lo dije en el inicio de la conferencia, en el primer tiempo, creo que teníamos 3, 4 situaciones claras de gol para montar, no lo logramos, llega el empate, ahí así todo en el segundo tiempo, el equipo, con el volumen de juego, y con las situaciones de gol y creada, somos justos ganadores, y me dejan muy contento, porque el plantel nuevamente entendió el partido, y eso para un entrenador es gratificante. Fíjate que entender el partido en nuestra cancha, con este rival, con un técnico que viene laburando hace tiempo, da una idea de madurez del equipo, no madurez absoluta, porque vas aprendiendo partido a partido, pero va madurando el equipo partido a partido. Y esa es la idea. 19 fechas, siempre digo lo mismo, no hay edad para seguir aprendiendo, y creo que no hay tiempo para seguir aprendiendo, y el equipo está en ese crecimiento del día a día, y bueno, cuando se dan los resultados, puedo dar el equipo, siempre... Porque son consecuencias del juego, ¿no? Totalmente, totalmente. El volumen del juego, y crear situaciones, te hace tener un equipo, que agrede en varias ocasiones a privar, y eso es muy importante. Javier, tengo una consulta, ¿cómo están haciendo como equipo, como grupo, para manejar los nervios y la ansiedad? Veo que Andrés, en la cantidad de lugar, se pone firme ante el rival de ese partido cualquiera, ¿cómo lo manejan bien el grupo? Porque pensamos en el siguiente partido, que es el siguiente objetivo. Obviamente que a medida que va avanzando el torneo, se van hablando de otras cosas, y es normal. Pero el estar en eje, te hace estar de la manera que están los chicos, y es lo que transmitimos en el día a día. Hoy, es difícil, es difícil, todo lo que representa, estar arriba, lo que representa las redes sociales, lo que representa el celular. Entonces, el estar en eje, hace que hoy el equipo, esté, como decía recién, madurando día a día, y esperando el siguiente objetivo, que es la próxima partida. Bueno, yo dije, cuando ve que vos reiteradamente has dicho, en las distintas conferencias, yo en Córdoba, generalmente, estoy con otros muchachos compañeros, y cuando se habla de objetivos, yo me canso, el primer día dije, el objetivo de taller es entrar a COPA, eso lo has dicho vos, pero con lo que vi hoy del equipo, creo que, es casi imposible, imposible que el hincha, exactamente, esa te crees a la idea, que el hincha es ilusión, y nosotros tenemos pie sobre la tierra. Damos por finalizar, la conferencia de la prensa, Javier, muchas gracias, muchas gracias, se lo ofrece.